Lo que está sucediendo es que durante el periodo neoliberal, ya lo he dicho en otras ocasiones, se privilegió a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica y se abandonó a la Comisión Federal de Electricidad porque producen energía y la Comisión Federal de Electricidad les compra la energía con subsidio, es decir, les paga más de lo que vale la energía en el mercado. Ahora lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ya no cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad como se hacía para irle dejando cada vez más mercado a los particulares. Es un asunto de intereses, había mucha convivencia, mucho influyentismo a favor de estas empresas particulares que dicho sea de paso, alargaron la bandera del medio ambiente. Entonces ahora que estamos fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, hay protestas. Por eso hicieron tanto escándalo cuando se dio el apagón de tres, cuatro horas del sistema eléctrico y todavía se sigue hablando de eso. ¿Qué les digo a los dueños de las empresas, a estos grupos de intereses creados? Que vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y que entre otras cosas apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad porque de esa manera vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz a los consumidores. Entonces eso no puede prevalecer porque no puede estar por encima del interés general, del interés de la Nación, del interés particular. Vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. Ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias y revisar el marco legal porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares.